Un importante estudio de ADN publicado recientemente apunta a que los Rapa Nui, habitantes de la conocida isla de Pascua, habrían desembarcado en las costas de Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador, al menos dos siglos antes de que Cristóbal Colón llegara a América. ¿Son entonces los guayaquileños descendientes de los habitantes de tan remota isla del océano pacífico? ¿Qué plantean los resultados de tan importante descubrimiento? ¿Cómo podría cambiar la historia? ¿Qué pasará ahora con el hipotético viaje del inca Tupac Yupanqui a la Polinesia? ¿Fueron entonces los Rapa Nui los que realmente viajaron al encuentro de los americanos? Lo que revela el reciente descubrimiento hace que se tambaleen varias teorías que hasta ahora se habían sostenido con relativa fortaleza. Acompáñame en este viaje a través de la historia y las ciencias a una nueva página sobre nuestros ancestros. No te pierdas ni un minuto de este video porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. Es absolutamente imposible que pase inadvertido un descubrimiento de tal magnitud. ¿Pero qué dice? De inmediato lo sabrás. El ADN extraído de 15 osamentas humanas almacenadas en un museo de París acaba de aportar una sorpresa monumental. Los Rapa Nui, habitantes de la isla de Pascua, uno de los lugares más aislados de la Tierra, llegaron a América navegando al menos dos siglos antes que las carabelas capitaneadas por Cristóbal Colón. El estudio da una alucinante vuelta de tuerca a la historia de este pequeño territorio perdido en la inmensidad del Pacífico. Hacia el este, Pascua está a más de 3.500 kilómetros de Chile, país al que pertenece. En dirección opuesta, el lugar más cercano son las islas Pitcairn, a 1.900 kilómetros. Los primeros pobladores de Pascua eran originarios de Polinesia, desde donde habrían navegado en torno al año 1200. A partir de ese momento, y sin que nadie sepa muy bien cómo, los Rapa Nui tallaron, transportaron y erigieron más de 900 moais, imponentes torsos humanos, que alcanzan 10 metros de altura y 80 toneladas de peso. El análisis de ADN de Rapa Nui actuales muestra que son un 90% polinesios y un 10% americanos. Pero en 2017, el estudio de restos mortales de Rapa Nui que vivieron hace siglos no encontró ni rastros de ADN americano, aumentando el enigma. Desde 2014, Víctor Moreno Mayar, antropólogo evolutivo mexicano de 35 años, ha estudiado el origen y la historia de este pueblo. Es, sin dudas, una tarea difícil, pues la comunidad isleña no permite que se analicen restos de antepasados enterrados en la isla. El equipo entonces encontró una oportunidad única en unas cajas que contenían huesos de Rapa Nuis, recolectados por navegantes franceses en el siglo XIX y que ahora estaban almacenados en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia en París. Los resultados, que se publicaron el miércoles 11 de septiembre de 2024 en Nature, referente de la mejor ciencia mundial, confirman que todos ellos eran originarios de la isla de Pascua. Su perfil genético muestra un 90% de ADN polinesio y un 10% americano. Cada vez que dos personas tienen hijos, su genoma se divide en porciones y se recombina, como quien baraja un paquete de cartas. Como los expertos conocen este proceso biológico, pueden ver las longitudes de estos bloques de ADN americano y preguntar cuándo entraron a la población polinesia de Rapa Nui. Además, esos bloques pueden indicar la fecha en la que los Rapa Nui y los nativos americanos se encontraron y tuvieron hijos. Cuanto más cortos, más antiguo es el evento de mestizaje y viceversa, según planteó el genetista mexicano que hizo el descubrimiento. Los cálculos de su equipo dicen que el cruce entre polinesios y nativos americanos sucedió en torno a 1300, aproximadamente dos siglos antes de que las tres carabelas enviadas por los reyes católicos y capitaneadas por Cristóbal Colón llegasen a las costas caribeñas de América en 1492 y cuatro siglos antes de que los europeos encontraran la isla de Pascua en 1722. El ADN no aclara si fueron los Rapa Nui los que llegaron a América o viceversa, pero lo más plausible es lo primero, que hayan sido los Rapa Nui los que viajaran a lo que hoy es América, según plantean los científicos del equipo investigador. Dada la conocida destreza de los pueblos polinesios para la navegación, muy a menudo hacia el este y en contra del viento. En menos de un siglo, los polinesios se las arreglaron para llegar a Pascua y desde ahí alcanzaron las costas de Suramérica, un logro asombroso que deja muchísimas preguntas abiertas. El material genético rescatado en París no basta para saber cuántos Rapa Nui llegaron a América, ni si hubo una o más llegadas a este continente, ni por supuesto cómo eran sus embarcaciones. Los datos sólo apuntan a que se cruzaron con habitantes del oeste de los Andes. Según los expertos, un experimento de navegación mostró que una embarcación parecida a la que pudieron usar los habitantes de Pascua navegando hacia América hubiera llegado a las costas de Guayaquil en Ecuador. Plantea el genetista que no tienen en este momento ADN de esta región ecuatoriana, ni actual ni mucho menos antiguo, porque esta molécula se degrada con el tiempo y las peores condiciones para su preservación son el calor y la humedad. Encontrar a la población espejo de los pioneros polinesios, descendientes de estos eventos de mestizaje con un 90% de ADN americano y un 10% asiático, es una tarea muy difícil, debido en parte a que en Sudamérica hay muchos menos datos genéticos poblacionales que en Europa o Estados Unidos. El siguiente paso de la investigación es conseguir que el gobierno de Francia conceda la repatriación de los restos de los 15 Rapanuis analizados, que fueron recolectados por el explorador y etnólogo Alphonse Pinard en torno a 1870. Hasta la realización del estudio, estos huesos estaban almacenados y etiquetados, pero sin mucha más información sobre su origen. Durante todo el trabajo, el equipo ha colaborado con la comunidad de Rapanui, o Isla de Pascua, que ha puesto en marcha un programa para la recuperación de sus ancestros almacenados en museos occidentales. Por ahora, el Museo Parisino no ha recibido ninguna solicitud sobre estos restos, según informa una portavoz de la institución, que recuerda que, según la ley francesa, debería ser el gobierno de Chile el que solicite la recuperación y el francés el que decida si se concede. Miembros de la comunidad científica de varios países han señalado que es la primera vez que se secuencian genomas antiguos de la isla de Pascua con alta calidad y con resultados tan convincentes. Ahora saltan las preguntas. Según lo expuesto en este estudio que recientemente se ha publicado, el lugar más seguro de desembarque de los Rapanuis en América, debido a las corrientes oceánicas y los vientos, es Guayaquil, en Ecuador. Entonces, ¿cuántos guayaquileños podrían estar hoy caminando por esa ciudad costera, llevando en lo más profundo de sí los genes de sus antepasados de la isla de Pascua? Por otra parte, hasta ahora existía la hipótesis de que el inca Túpac Yupanqui había descubierto la polinesia, pero todo parece indicar que fue al revés, que los Rapanuis fueron los que descubrieron a los americanos, entre ellos a los incas. Entonces, si Túpac Yupanqui viajó realmente a la polinesia, no fue un viaje de descubrimiento, sino un viaje devolviendo la visita a los Rapanui, porque ya sabía de la existencia de sus tierras en medio del océano pacífico. No tenemos la respuesta ni para la primera ni para la segunda pregunta. Por el momento, las investigaciones continúan sobre este importantísimo descubrimiento que podría cambiar varias páginas de la historia americana, especialmente la de Ecuador y la de Rapanui, la isla de Pascua. Caminar por pueblos y ciudades andinas sudamericanas es ser testigo de un enorme abanico de características físicas en sus habitantes, entre las que sobresalen algunas que son exclusivas de esta región. Las personas que han habitado las regiones montañosas a lo largo de miles de años, como las etnias que se desarrollaron en los Andes de Sudamérica, han experimentado adaptaciones físicas y fisiológicas únicas. Estas adaptaciones no solo les han permitido sobrevivir, sino también prosperar en un entorno donde otros podrían enfrentar serias dificultades. Los estudios científicos han explorado cómo la altitud, la baja presión atmosférica, la menor disponibilidad de oxígeno, la irregularidad del terreno, entre otros, han moldeado el cuerpo y la fisiología de estos pueblos. En este análisis abordaremos las características físicas distintivas de estas personas, explorando la morfología corporal hasta la fisiología pulmonar y cardiovascular, así como las implicaciones para la salud y el temperamento, entre otros. Para ello, hemos investigado en varias fuentes científicas que tú también puedes consultar para aumentar tus conocimientos al respecto. Para ello, te dejo los detalles en la descripción de este video. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor, como este video que has comenzado a ver. Todo lo investigado y sintetizado en este video está relacionado con las etnias originarias de montañas en los Andes, así como con las personas mestizas de esta región, pues en la información genética de las personas mestizas existe predominancia de genes de sus ancestros andinos, según los documentos y científicos consultados. Estatura y constitución corporal. Una de las características más destacadas de las personas que viven en altitudes elevadas es su estatura, que tiende a ser más baja en comparación con las personas de regiones a nivel del mar. Esta menor estatura podría ser una adaptación evolutiva que reduce la necesidad de calorías y oxígeno, ambos limitados en las alturas. Además, los cuerpos de las personas de las montañas son típicamente compactos, con extremidades más cortas en relación con su tronco. Esta forma corporal minimiza la pérdida de calor en un ambiente donde las temperaturas pueden ser muy bajas. Características faciales, nariz y ojos. El rostro de las personas que habitan las alturas como los Andes muestra una adaptación evidente a las condiciones climáticas adversas. La nariz es típicamente más prominente y ancha, lo que permite calentar y humidificar el aire antes de que llegue a los pulmones, protegiendo así el sistema respiratorio de los efectos del aire frío y seco. Los ojos, a menudo más grandes y con párpados ligeramente más estrechos, podrían ser una adaptación al sol intenso de la altura, que puede ser perjudicial debido a la mayor exposición a la radiación ultravioleta. Piel y pigmentación. La piel de las personas de las montañas es en general más oscura y gruesa, una característica que proporciona protección adicional contra la radiación ultravioleta, que es más intensa en altitudes elevadas. Además, la piel tiende a ser más seca y áspera, posiblemente como un mecanismo para conservar humedad en un ambiente donde la evaporación es rápida debido a la baja humedad del aire. Adaptaciones fisiológicas, corazón, pulmones y cerebro. El corazón de las personas que viven a gran altitud suele ser más grande, especialmente el ventrículo derecho, que bombea sangre hacia los pulmones. Este agrandamiento es una adaptación que permite manejar la hipoxia crónica, que es la baja concentración de oxígeno en la sangre. Además, la hemoglobina, la molécula en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, es más abundante, lo que permite un transporte más eficiente del oxígeno disponible. Los pulmones también muestran adaptaciones significativas. Las personas que viven en los Andes tienen un mayor volumen pulmonar y una mayor capacidad de difusión, lo que significa que son capaces de absorber más oxígeno con cada respiración. Esta adaptación es fundamental para sobrevivir en un entorno donde el oxígeno es escaso. El cerebro también se adapta a las condiciones de hipoxia. Estudios han mostrado que las personas que viven a grandes altitudes desarrollan una mayor densidad de capilares en el cerebro, lo que asegura un suministro constante de oxígeno. Además, hay evidencia de que ciertas áreas del cerebro pueden ser más grandes en estas personas, lo que podría estar relacionado con la necesidad de coordinar mejor las funciones motoras en un terreno irregular. Articulaciones y movimiento El terreno montañoso exige un alto grado de movilidad y resistencia física. Las articulaciones de las personas de las montañas suelen ser más robustas y flexibles, permitiendo un mejor equilibrio y capacidad para recorrer largas distancias en terrenos difíciles. Además, sus músculos tienden a ser más resistentes a la fatiga, lo cual es una adaptación a las caminatas prolongadas en altura, donde la menor cantidad de oxígeno disponible hace que la fatiga sea más común. Voz y aparato vocal La voz de las personas que viven en altitudes elevadas también puede mostrar adaptaciones. Debido al aire más delgado, el aparato vocal puede desarrollar una mayor capacidad para producir sonidos con menos esfuerzo respiratorio. Esto puede resultar en voces que son menos profundas y agudas, aunque esto varía según el individuo. Problemas de salud comunes Vivir en altitudes elevadas no está exento de desafíos para la salud. Las personas de etnias de montaña son más propensas a ciertas enfermedades y condiciones debido a las exigencias de su entorno. Hipoxia crónica Aunque las adaptaciones mencionadas les permiten sobrevivir en condiciones de baja oxigenación, la hipoxia crónica puede aumentar el riesgo de hipertensión pulmonar, una condición en la que la presión de los vasos sanguíneos de los pulmones se eleva peligrosamente. Enfermedades respiratorias Las infecciones respiratorias también son más comunes debido a la constante exposición al aire frío y seco, que puede irritar las vías respiratorias y hacerlas más vulnerables a patógenos. Problemas cardiovasculares Además de la hipertensión pulmonar, las personas de montaña pueden desarrollar cardiomegalia, que es el agrandamiento del corazón con el tiempo, lo cual, si bien es una adaptación, también puede predisponer a enfermedades cardíacas si la persona se traslada a altitudes más bajas. Las personas que viven en regiones montañosas como los Andes pueden estar predispuestas a ciertos padecimientos óseos debido a las condiciones ambientales extremas, el estilo de vida y las adaptaciones físicas que han desarrollado a lo largo de generaciones. Según las fuentes consultadas, estos son algunos de los padecimientos óseos más comunes en estas poblaciones. Osteoartritis, conocida como artrosis La osteoartritis es una de las afecciones óseas más comunes en personas de montañas. Las características del terreno montañoso obligan a caminar grandes distancias en pendientes y superficies irregulares, lo que genera un desgaste significativo en las articulaciones, especialmente en las rodillas, caderas y tobillos. Este desgaste puede acelerar el desarrollo de la osteoartritis, una condición en la cual el cartílago que protege las articulaciones se descompone, causando dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Osteoporosis La osteoporosis, una condición caracterizada por la pérdida de densidad ósea, también puede ser común en personas que viven en altitudes elevadas. La exposición limitada a la luz solar en zonas montañosas, especialmente en áreas con climas fríos, puede reducir la síntesis de vitamina D necesaria para la absorción del calcio y la salud ósea. Sin suficiente vitamina D, los huesos pueden volverse frágiles y más susceptibles a fracturas. Fracturas óseas El riesgo de fracturas óseas es mayor en personas de montañas debido al terreno accidentado y las caídas frecuentes que pueden ocurrir al desplazarse por pendientes empinadas y superficies irregulares. Las caídas en estos entornos pueden resultar en fracturas de huesos largos como el fémur y el húmero, así como en fracturas de cadera, especialmente en personas mayores que ya pueden tener huesos debilitados por la osteoporosis. Deformidades esqueléticas Las condiciones de vida en altitudes elevadas y las adaptaciones evolutivas también pueden llevar a la aparición de deformidades esqueléticas. Por ejemplo, la exposición prolongada a la hipoxia, que son los bajos niveles de oxígeno, puede afectar el crecimiento y desarrollo óseo, especialmente en los niños, lo que podría contribuir a deformidades en la columna vertebral o en los huesos largos. Además, el trabajo físico intenso y la carga constante de peso en un entorno de montaña pueden contribuir al desarrollo de deformidades óseas como la escoliosis, que es la curvatura anormal de la columna vertebral. Enfermedad de Paget La enfermedad de Paget, aunque menos común, podría presentarse en algunas poblaciones de montaña. Esta condición se caracteriza por la remodelación ósea anormal, donde el hueso viejo es reemplazado por hueso nuevo más débil y desorganizado. Aunque la causa exacta de la enfermedad de Paget no se comprende completamente, algunos estudios sugieren que factores genéticos y ambientales como el estrés físico constante en el esqueleto podría desempeñar un papel en su desarrollo. Características del temperamento El temperamento de las personas que descienden de etnias de montaña también puede ser influenciado por su entorno. Las investigaciones sugieren que las personas que viven en altitudes elevadas tienden a ser más moldeables y adaptables, características necesarias para sobrevivir en un entorno duro y cambiante. Además, suelen mostrar una mayor paciencia y capacidad para soportar dificultades, reflejando la dureza del ambiente en su psicología. Resumiendo amigos, las personas que han habitado los Andes y otras regiones montañosas durante miles de años, representan un ejemplo fascinante de cómo el cuerpo humano puede adaptarse a condiciones extremas. Desde su estatura y constitución corporal hasta las adaptaciones pulmonares y cardiovasculares, cada aspecto de su biología refleja un proceso evolutivo dirigido por la necesidad de sobrevivir en alturas elevadas. Si bien estas adaptaciones les permiten vivir y prosperar donde otros no podrían, también conllevan ciertos riesgos para la salud, especialmente en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y óseas. Comprender estas características no solo es esencial para apreciar la diversidad humana, sino también para ofrecer una mejor atención médica a estas poblaciones en el futuro. Recuerda que para que amplíes más tus conocimientos sobre estos temas, te dejo las fuentes consultadas en la descripción del video. Ahora es el momento para que comentes lo que opinas sobre las investigaciones realizadas y mostradas en este video. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.